La campaña Los Juegos Pirotécnicos no son juegos de niños, son explosivos por parte del Ministerio del Interior y también por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Las camaretas y juegos pirotécnicos cuestan más de lo que tú crees. Como ustedes ven, y al ser el gobernador la persona para articular la política pública dentro del territorio, vamos a hacer esta campaña en conjunto. Hemos establecido cronogramas con el objetivo de ir viendo la fabricación, la distribución, el manejo y la venta de los juegos pirotécnicos acá en la provincia de Pastaza. Llegar con el mensaje muy claro que se deben mantener todas aquellas personas con los permisos, principalmente por parte del cuerpo de bomberos. Decirles a los padres de familia y a las madres de familia que esto no es un juego que nosotros debemos mantener las precauciones para los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. Y decirles también a las personas que tienen la autorización pertinente para poder expender este tipo de juegos pirotécnicos, pues que no lo hagan a menores de edad para no tener ningún inconveniente. Para ampliar la información, voy a dar paso yo al compañero Raúl Ortiz, coordinador zonal 3 subrogante de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y posteriormente vamos a darle paso a la abogada. El objetivo fundamental que nos planteamos es garantizar la seguridad integral de niños, niñas, niñas, adolescentes, fundamentalmente y ciudadanía en general para que se inhiba de consumir los juegos pirotécnicos por algunas razones. Primero, la Secretaría de Gestión de Riesgos tiene la competencia según la Constitución de la República, artículo 389, de asegurar, de garantizar la seguridad de las personas, las comunidades, las colectividades, frente a amenazas de origen natural o antrópico. En este caso, la pirotecnia es una amenaza antrópica creada por el mismo ser humano. La ley establece sanciones específicas y para eso es nuestra venida también aquí, para alertarles a los fabricantes ilegales de la pirotecnia que antes era una contravención menor, pero hoy el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 361, dice que la tenencia de explosivos ya es un delito. Por tanto, quienes fabriquen ilegalmente, sin los debidos permisos, se están exponiendo ya a una sanción de tres a cinco años. Por eso le hemos solicitado a nuestro compañero gobernador que él lidere los operativos combinados y conjuntos que se van a realizar y se deben realizar en todas las provincias y en este caso en Pastaza. Estos operativos se realizarán con la intendencia de policía, de acuerdo a sus competencias, que son básicamente la del decomiso de todo tipo de material ilegal, de distribución ilegal, de expendio ilegal. Igualmente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ellos se encargan en cambio de la centralización del material incautado y de su posterior destrucción, pero también de la Fiscalía, para que ella una vez que establezca la flagrancia en cuanto al contenido mané por la tenencia ilegal, inicie de oficio las acciones que correspondan. Como ustedes ven, esta es una acción combinada que se va a realizar en la provincia de Pastaza, pero eso no es suficiente. La campaña implica también una concienciación de la ciudadanía y de los sectores que son nuestro objetivo primordial. Por eso, es importante, compañero gobernador, compañera intendenta, que articulemos y coordinemos en una reunión posterior que tendremos mañana pasado, se encargará Andrea Bermeo, nuestra delegada acá en Pastaza, de hacerlo, con el Minedu, para tener algunas acciones masivas. Queremos hacer acciones, compañero gobernador, demostrativas de ser posible en la provincia, para que se sensibilicen los estudiantes, los jóvenes, de los peligros y los efectos que causarían los explosivos, demostraciones en sitios seguros, con expertos en explosivos del GIBRE, la policía. También les planteamos realizar minutos cívicos, masivamente en escuelas y colegios de la provincia, para que sean los profesores, si es posible con los padres de familia y los niños quienes reflexionemos en este minuto cívico, que es una tradición escolar, sobre los peligros y las afectaciones que pueden causarlo. Y también haremos casas abiertas en las provincias en donde sea posible. Finalmente, es importante que ustedes conozcan qué es lo que la Secretaría de Gestión de Riesgos, de acuerdo a sus competencias, orienta a la ciudadanía y a las autoridades sobre el no uso de los juegos explosivos. Sin embargo, quiero decirle, compañero gobernador, también a usted, señora intendente, que nosotros obviamente nos articulamos y ya estamos trabajando en la campaña que el Ministerio del Interior viene haciendo. Estas no son dos campañas diferentes, son campañas complementarias para lograr el mismo objetivo. Por tanto, les pedimos lo siguiente. A los padres y madres de familia, no realizar monigotes con material explosivo. No comprar juegos pirotécnicos a sus hijos porque les están poniendo en serio riesgo. Reflexionar en familia sobre las consecuencias del uso del material explosivo. ¿Qué recomendamos a los niños, niñas y adolescentes? No comprar ningún juego pirotécnico. No usar material explosivo por ningún motivo. Participar en la casa, en la escuela o en el colegio de actividades de información sobre las consecuencias. Los niños no deben usar, ni los adolescentes, ningún tipo de material por inocente que parezca. Un diablillo, un artefacto con mecha aparentemente apagada, no se debe utilizar. Seguimos orientando a las instituciones con competencias a hacer estos operativos conjuntos. A las instituciones educativas socializar esta campaña, la del Ministerio del Interior, la de la Secretaría. A la ciudadanía en general le solicitamos evitar comprar, transportar y usar material explosivo en las fiestas de Navidad y fin de año. Miren, que a veces se producen explosiones solamente por transportar en los bolsillos, en la ropa el material explosivo. Hay estadísticas, hay hechos que así han ocurrido. Por favor, si va a comprar en último caso, no lleve en su ropa el material explosivo porque usted está llevando un artefacto que le va a causar una seria lesión. Evitar comprar todo tipo de materiales como camaretas, volcanes, silbadores, fosforitos, diablillos, bengalas, tronadores, todos son un peligro potencial. No permitir, por favor, padres y madres de familia, la manipulación y uso de estos materiales explosivos a los niños, niñas y adolescentes, a los maestros y maestras. Si vamos a hacer nuestros actos de fin de año, no sería, sería tremendamente contraproducente que los mismos centros educativos se queme el viejo con explosivos. Sería un contrasentido. Pongamos el ejemplo. Si vamos a hacer los moligotes, los años viejos, perfecto, mantengamos la tradición cultural, pero no lo hagamos con pólvora. Finalmente, si pese a todas estas recomendaciones, la gente decide por su cuenta y riesgo comprar material pirotécnico, aún así, a su riesgo, le vamos a recomendar lo siguiente. Primero, no manipule, abra o extraiga los contenidos del material explosivo pirotécnico porque pueden combinarse con el oxígeno, el aire y generar reacciones peligrosas para ustedes, para su familia. Es muy común ver a las personas abriendo la pólvora. Dos, no recoja ningún explosivo pirotécnico que no haya detonado. Puede estar activo ahí, nosotros no nos damos cuenta. Puede hacerlo cuando se acerque o lo tenga en la mano y resultará lesionado. Tres, si los explosivos pirotécnicos no funcionan, arroje abundante agua sobre los mismos y posteriormente barra con precaución el sitio y aleje los desechos de las personas o viviendas. Cuatro, no enciende explosivos pirotécnicos con sus manos. Cuidado, no los toque aunque parezca que la mente esté apagada. Por eso nuestra campaña se llama Las camaretas y juegos pirotécnicos cuestan más de lo que crees. A veces creemos que una camareta puede costar dos dólares, pero puede costar dos dedos. A veces creemos que un volcán puede costar cinco dólares, pero te puede costar una mano. No, cuidado, por favor. Finalmente, no los coloque dentro de botellas, latas o cualquier otro objeto porque puede reventar con el mismo y afectar a varias personas o viviendas. Han habido casos que los vivios salen con la fuerza del explosivo y le han lesionado un ojo, un orejo, el rostro a una persona, a un niño. Seis, si las personas cercanas a usted prenden estos explosivos pirotécnicos, manténgase alejado de los mismos, puesto que emanan gases tóxicos que pueden causar daños irreversibles a la salud humana, especialmente a nuestros niños. Protéjalos a la final. Si van a ver los viejitos y finalmente no se puede evitar, manténgalos lejos. Debo manifestar que el Ministerio del Interior lleva una campaña ya de cuatro años con el nombre de los juegos pirotécnicos. No son juegos de niños, son explosivos. Seguimos pues dándole continuidad a esta campaña debido a la peligrosidad que implica manipular este tipo de pirotecnia, ¿no? A través de nuestra oficina de comunicación se les ha hecho llegar a ustedes pues un material de video para que el Ministerio preparó, el Ministerio del Interior ha preparado pues un poco didáctico, un poco interactivo también para que los niños le presten atención, no sea aburrido. De la misma manera se le realizó, se realizó ya una coordinación con la Policía Nacional, con gestión de riesgos, con el cuerpo de bomberos y se realizó un cronograma para esta semana entre los días jueves 11 de diciembre y viernes 12 de diciembre a través del distrito de educación para llegar a algunos establecimientos educativos que tienen mayor concentración pues de mayor número de niños y jóvenes o adolescentes. Para llegar con esta campaña y hacer una una demostración interactiva por parte del cuerpo de bomberos donde pues ahora en esta demostración ellos van a ver, van a conocer el daño que puede causar un petardo que puede significar a lo mejor para muchos de ustedes algo que no va a producir mucha lesión. Va a haber este tipo de demostración pues en las instituciones de la manera que se ha solicitado al distrito y a través de ellos pues en la unidad Vicentino, Pompeya y Enrique Bacas Galindo, el día jueves 11 de diciembre estaremos llegando con esta campaña y el día viernes 12 de diciembre en la unidad Provincia de Pastaza, en la unidad Valladares y en la primero de mayo. Estas son las instituciones que están consideradas pues que vamos a llegar con esta campaña de los Juegos.